César Francisco Viera Alcocer se integra como el nuevo secretario de organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo que dirige Manuel Díaz Carvajal con las prioridades de impulsar y consolidar el proceso deliberativo que realiza el Instituto Político con miras a su futuro, por lo que exhorta a poner especial atención en el proceso de renovación de las estructuras de los comités seccionales, trabajo que se requiere también de la validación del padrón estatal de militantes, el cual deberá trabajarse de manera cercana con los comités directivos municipales. Manuel Díaz Carvajal le dio la bienvenida a César Francisco Viera Alcocer al Comité Directivo Estatal destacando la importancia de contar con los militantes comprometidos para contribuir y enriquecer las labores partidistas.